Ok, aquí tenemos una Kraton que se inundó y está llena de agua dentro de las gomas, tiene mucha agua. Ahí pueden ver. Ok, y así están básicamente todas las gomas. Vamos a buscar otra. Esa que está aquí. ¿Ves? Entonces, cada goma pesa. Si lo conecto, pues funciona. Cada goma pesa. Una libra, siete horas. Vamos a coger una regla para hacerlo lo más preciso posible, ¿verdad? Y vamos a hacer unos orificios. Alguna parte por aquí. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Y lo mismo por acá. Como si fueran los cuatro puntos candinales. Usamos esta regla para hacer alguna pequeña marca y nos dejamos guiar. Lo mismo acá. Acá. Aquí. Y acá. Pero el hoyo lo vamos a hacer con las cuatro gomas. Aquí. 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 Y acá. Pero el hoyo no lo vamos a hacer aquí. El hoyo lo vamos a hacer. Vamos. Por acá. Vamos. Dos. Tres. Y cuatro. Y vamos a proceder a hacer lo mismo con las cuatro gomas. Ahora vamos a usar una mecha de taladro. Este tamaño es 3 treinta y dos agos. No tiene que ser muy grande. Y vamos a hacer los hoyos en donde los marcamos anteriormente. ¿Ves? Aquí. El hoyo debe ser directo. Hacia abajo. Y teniendo en cuenta que no debemos tocar el foam. Lo que se encuentra dentro de la goma. ¿Ves? ¿Ves? Vamos a poner las gomas en el vehículo. ¿Ves? Y lo mismo lo vamos a hacer. En los cuatro aros. Y en las cuatro gomas. El próximo paso es elevar el vehículo para que las cuatro gomas estén en el aire. Y acelerar poco a poco. Ese movimiento es el agua acumulada dentro de las gomas. Poco a poco, esa agua se va a ir yendo de ahí. Vamos a ver. El último paso es elevar el vehículo para que las cuatro gomas estén en el aire. Lo demás. El último paso es elevar el vehículo. ¿Ve? ¡Gracias! 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 A medida que vaya saliendo el agua, la vibración también se va reduciendo. ¡Gracias! 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 Cuando el agua se acumula en las gomas, se acumula la parte baja de la goma. Y cuando usted va cogiendo el carro, comienza entonces la vibración. ¡Gracias! 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 Ese procedimiento se puede repetir en varias ocasiones y de ahora en adelante, mientras más usted utilice el carro, mejor. Claro que si no sella las gomas por dentro, en el aro que tiene un orificio para ventilación y entra el carro en el agua, va a volver a llenarse de agua. Ahí usted puede ver toda el agua en este procedimiento. Ahora vamos a volver a besar las gomas. 14 onzas, o sea que no llega a una libra. 14 onzas. Eso quedó. Hele.